qué tal les saluda enrique hernández bienvenidos a una nueva emisión de la opinión hoy se acerca la semana nacional de inmunización infantil que se llevará a cabo del 22 al 29 de abril y hay un importante tema que comentará al respecto cómo combatir la desinformación entre los padres latinos para salvar la salud de los niños hoy nos acompaña marlén ramírez coordinadora del programa vaccinate your family una organización sin fines de lucro que ha pasado más de 30 años garantizando que millones de niños y adultos tengan acceso a vacunas bienvenida marlén gracias por estar en la opinión hoy muchas gracias muchas gracias a ustedes por invitarnos marlén en términos generales cuál es el nivel de respuesta histórica entre los latinos a campañas como esta semana nacional de inmunización infantil bueno algunos estudios sugieren que los latinos tienden a tener tasas de vacunación más bajas en comparación con otros grupos étnicos pero hay que tomar en cuenta que la participación en campañas de vacunación pueden aumentar cuando se implican estrategias culturalmente sensibles y se abordan las barreras específicas que enfrentan los latinos como la falta de acceso a la intención médica y la desconfianza en el sistema de la salud en términos generales la respuesta histórica entre los latinos a campañas como la semana nacional de inmunización infantil ha sido variable sin embargo es importante reconocer que la respuesta puede variar según factores pero hay que recordar que existen organizaciones como vaccinate your family para hacer conciencia de estas campañas como las la semana nacional de inmunización infantil que se aproxima del 22 al 29 de abril correcto y qué tipo de desinformación es la que existe al respecto de la aplicación de vacunas y qué es lo que la genera bueno respecto a la aplicación de vacunas en niños existe una variedad de desinformación que puede incluir mitos sobre la seguridad y la eficacia de las vacunas preocupaciones sobre los ingredientes de las vacunas temores sobre los efectos secundarios y la creencia en teorías conspirativas sobre las vacunas en cuestión de desinformación hemos visto que se promueven calendarios alternativos para vacunar a los bebés pero es importante recordar el calendario del cdc que es el único calendario cuya seguridad y eficacia se ha sido comprobada también hay desinformación sobre la necesidad de vacunar especialmente enfermedades que antes eran muy poco comunes debido a las altas tasas de vacunación como el sarampión sin embargo el brote actual de sarampión nos está enseñando qué tan importante es la vacunación por eso es muy importante antes de mascarar esta información y promover la importancia de la vacunación para proteger la salud individual y comunitaria y en el caso de la comunidad latina específicamente generalmente cuál es la respuesta que se obtiene y cuáles son los factores que influyen en la decisión de los padres ya sea de vacunar o no a sus hijos bueno en la comunidad latina hay varios factores que pueden influir la decisión de los padres de vacunar o no vacunar a sus hijos algunos de estos factores incluyen acceso a la atención médica la falta de acceso a servicios de atención médica de calidad puede dificultar que los padres vacunen a sus hijos igual como barreras lingüísticas y culturales en varias ocasiones la información sobre vacunación no está disponible en el idioma preferido de los padres o no puede ser culturalmente relevante lo que dificulta la toma de decisiones informadas en ocasiones también puede existir la desconfianza en el sistema de salud existen preocupaciones sobre la seguridad y eficacia de las vacunas así como la desconfianza en los promedores de atención médica y en las autoridades de salud y ahí es donde podemos ver el efecto de las creencias y los mitos algunos padres pueden creer el mitos sobre las vacunas como que causan autismo o otros problemas de salud lo que influye su decisión de vacunar a sus hijos en cuanto a estos mitos no son ciertos y han sido demostrados que son falsos mitos como estos pueden causar preocupaciones sobre los efectos secundarios de las vacunas los padres pueden preocuparse por los posibles efectos secundarios de las vacunas en sus hijos aunque estos sean raros o generalmente leves y por último el costo de las vacunas y la falta de seguro médico pueden ser barreras para vacunación en algunas comunidades latinas pues indudablemente estamos hablando de un tema de la mayor de las importancias donde pueden nuestros escuchas informarse más y mejor sobre este tema bueno en este momento me gustaría invitar al público que visite nuestra página web que es vaccinateyourfamily.org para que aprendan sobre las vacunas que necesitan su familia además en nuestro sitio web pueden encontrar respuestas a preguntas sobre las vacunas y su seguridad igual como información sobre cómo pagar para las vacunas o dónde tener acceso a ellas gratuitamente independientemente de seguro médico o estatus migratorio en vacunas para menores de edad me gustaría recordar a los padres de familia a consultar el calendario de vacunación del CDC este calendario es útil cuando se desea garantizar que sus hijos estén completamente protegidos con enfermedades prevenibles con vacunas y que este calendario del CDC es el único calendario cuya seguridad y eficacia ha sido probado tomando estos pasos como utilizar el calendario y aprender sobre las vacunas usando recursos como vaccinate your family ahí es donde estamos poniendo nuestro granito de arena para participar en campañas como la Semana Nacional de Inmunización Infantil Pues Marlene, muchísimas gracias por tu presencia y por tus comentarios Muchas gracias Escucharon a Marlene Ramírez, coordinadora del programa Vaccinate Your Family aquí en La Opinión Hoy Estás escuchando La Opinión Hoy Un podcast que hacemos los periodistas de La Opinión cada mañana de lunes a viernes Si te gusta, suscríbete por favor en tu servicio favorito de podcast Bienvenidos y bienvenidas sean a La Opinión Hoy Mi nombre es Diana Gutiérrez Aguirre Y es momento de los espectáculos con Clary Castro Clary, mucha información hoy Y vamos a empezar justo con Dana Paola O mejor dicho ahora, solo Dana Está dando mucho de qué hablar Pero sobre todo, está creando Cuéntanos sobre ello Sí, según tengo entendido, Dana Paola o Dana como bien dices Va a lanzar un nuevo álbum, el primero después de tres años de espera El álbum va a estar listo a partir del 11 de abril Y según ha compartido la joven cantante y actriz Va a tener o va a estar conformado por 13 canciones Pero también algo que creo que debemos poner atención Va a ser en las letras que van a conformar toda la historia que vamos a estar escuchando en este álbum Porque según ha revelado, el tema central básicamente es esta toma de conciencia de su propia vida Y de todo lo que la ha afectado al punto de ser la persona que es hoy Creo que más allá de la noticia del disco Creo que lo importante es que cuando le demos play a esas canciones Tengamos conciencia de quién es ella De la historia, de su background Y a partir de ahí escuchemos lo que nos tiene que contar Clary, ahora me gustaría que platiquemos sobre Tali García Sigue dando de qué hablar Ya salió de la casa de los famosos Ha hecho muchos en vivo Criticando la función o cómo funcionan las producciones de Telemundo Pero ahora ya gente se suma a ella Cuéntanos sobre ello A ver, Tali García básicamente tiene una pelea legal Digamos con Telemundo y con Endemol Por la forma en la que la han tratado Para cuando formó parte de la Casa de los Famosos De los 50, del Señor de los Cielos Ha hablado incluso de despidos injustificados Y muchas cosas que creo que ya hemos hablado aquí en el podcast Ahora, el hecho de que ella haya alzado la voz La ha colocado en una posición obviamente O en una palestra muchísimo más alta Y le permite a muchos otros famosos identificarse con ella Y eso básicamente es lo que ha pasado Dana García es una de las actrices pues más queridas De la televisión hispana Protagonista de Pasión de Gavilanes Y de muchos otros proyectos Que ha trabajado también con Telemundo en varias ocasiones Pues no ha hecho oídos sordos a todo lo que dice Tali Y ha comentado y le ha dado likes a las publicaciones de denuncia Básicamente uno de los mensajes que más ha llamado la atención De Dana García es en el que le dice Tali, te apoyo al 100% y el que hayas querido hacerlo público aún más Sabes que yo no lo hice por sugerencia de mis abogados Ojo con eso Pero creo que es hora de que Telemundo abra los ojos y escuche Y vea lo que se vive allí en las producciones que ellos controlan Y cómo manipulan la información para que nadie sepa lo que realmente pasa Luego se ha sumado a su causa Niurka Marcos dándole todo su apoyo Y también otro actor que formó parte también de Telemundo José Luis Reséndez Vale decir que cuando todo esto empezó contacté personalmente a Telemundo Para saber cuál es la postura de la empresa Y lo que ellos me comentaron fue lo siguiente La seguridad de nuestro talento y la integridad de nuestro programa Es siempre nuestra prioridad principal Tomamos las alegaciones sobre nuestros programas con mucha seriedad Y actualmente estamos indagando sobre los comentarios hechos por Tali García Así que ahorita esto me imagino que es una investigación que sigue vigente Un conflicto legal que me imagino que ya empezó Y ahorita seguirán los procesos de investigación pertinentes Día a día se van sumando más famosos Que toman el valor, digamos, de alzar la voz Porque muy probablemente no ha de ser sencillo Para ellos romper el silencio por lo que conlleva Lo que puede pasar es que después sea muy difícil Que encuentres trabajo O que se te brinden otras oportunidades en otros medios Entonces esas son las repercusiones Que no digo que van a venir de una empresa Sino que son los temores que uno al denunciar puede tener Y esto es lo que a veces evita que rompase el silencio Y es que esta situación realmente se ha hecho una bola de nieve Porque va jalando más y más y más historias Y hasta el momento no ha parado Más bien está acumulando cada vez más Muchísimas gracias, Clary Y nos escuchamos en la próxima emisión de La Opinión Hoy Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Brenda García Y es un gusto saludarles en este Pulgar Arriba de Inicio de Semana Hoy les cuento que en Lituania Han cubierto las necesidades eléctricas de una obra de teatro Que aborda el cambio climático gracias a la energía cinética ¿Cómo? Pedaleando en una bicicleta Aprovechando la potencia del pedal Se utilizó un dispositivo móvil y sostenible de almacenamiento de energía cinética Para generar electricidad durante toda la representación de una obra Que aborda el cambio climático Titulada Una obra para los vivos en tiempos de extinción La puesta en escena se estrenó en el Teatro Dramático Nacional de Lituania Y funcionaba íntegramente con electricidad generada Y almacenada en dos bicicletas estáticas Creada por Tukas Ibi, empresa lituana especialista en movilidad limpia y energías renovables La HR Bank es una bicicleta estática que puede aprovechar la energía cinética, solar y eólica Así como el excedente de electricidad Esta combinación de generación y almacenamiento Ayuda a permitir el acceso a fuentes de energía sostenible Para las personas que viven en lugares remotos Así como para los habitantes urbanos que buscan reducir el consumo de energía no renovable Este innovador proyecto dramático fue encargado y desarrollado por Loop Doop Theater Company La actuación fue ejecutada por un equipo lituano bajo la dirección de la británica Katie Mitchell También forma parte de una iniciativa más amplia llamada STAGES Sustainable Theatre Alliance for a Green Environmental Shift Que se está llevando a cabo en 14 teatros europeos La obra es un monólogo escrito por la damaturga estadounidense Miranda Rose Hull El personaje principal narra la historia de la Tierra En una trama que subraya el papel potencial de los humanos en la causa de la sexta extinción masiva Para esta producción el espectáculo tenía que estar fuera de la red eléctrica Lo que significaba que era necesario generar energía durante la actuación en el escenario Fue el director local Antanas Obkarskas quien optó por potenciar la actuación con las dos bicicletas estáticas de Tukas EV Con solo 15 minutos de pedaleo una bicicleta puede producir suficiente electricidad para cargar un teléfono inteligente Un total de 3 horas de pedaleo generaron suficiente energía para impulsar toda la puesta en escena de 90 minutos A lo largo del año habrá varias actuaciones más de este tipo Así que pulgar arriba para esta inteligente iniciativa Muchas gracias por acompañarnos Recuerden regalarnos un like y suscribirse a La Opinión hoy en su plataforma favorita Mi nombre es Enrique Hernández Nos dará mucho gusto saludarles en nuestra próxima emisión Este podcast es una producción de La Opinión Presentada por Diana Gutiérrez, Carlos Millet y Enrique Hernández Diseño sonoro de Brenda García Rafael Cores es el productor ejecutivo Gracias por ver el video